Mírate, calla, que hay en tu interior Me mira, te burlas, no escucho tu voz Ni hablas locuras, no sé lo que decís Ni hablas a oscuras, no dejas de mentir Siento que ya nadie seguirá pensando igual Siento que el orgullo hoy te importa nada más Mírate, calla, que hay en tu interior Me mira, te burlas, no escucho tu voz Ni hablas locuras, no sé lo que decís Ni hablas a oscuras, no dejas de mentir Siento que ya nadie seguirá pensando igual Siento que el orgullo hoy te importa nada más Mírate, calla, que hay en tu interior Te fuiste, me dejaste embriagado por tu amor No tengo el perfume en mi cama Vos me dabas fuerzas para poder luchar Contra esta vida absurda Pero ahora no estás Pasarán las noches largas 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 No quiero perderte y no puedo creer que te fuiste y me dejaste sin saber qué hacer Sé que estuve mal, te pido perdón, por favor regresa, necesito tu lugar hoy Pasarán las noches largas, pasarán las noches largas y no están, no están, no están Pasarán las noches largas, pasarán las noches largas y no están Pasarán las noches largas, pasarán las noches largas y no están Pasarán las noches largas, pasarán las noches largas, crecerán las noches largas si no estás, no estás, no estás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me digas que no es cierto, lo de anoche fue realidad, no me digas que fue un sueño, un sueño nada más. Que lo nuestro ya es pasado, que ya no te importo más, no me digas que aún es tarde para volver a empezar. La noche ya traspasa toda la ciudad, Ya amigos no me quedan y me siento muy mal, sentado aquí espero, lo que nunca llegará, empezar a volver, de tu mano llenaré. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy quieto, estoy quieto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que este sueño no se acabe nunca No quiero descartarme Me siento bien así Me quedo, oh, oh, oh Me gustas cuando callas, oh, oh, oh Me gustas cuando callas, oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Regresaré el tiempo atrás Para volver a tener esos momentos que ya olvidé Y si puedo voy a empezar de nuevo otra vez Poder sentir lo que soñé Aquellas ganas de vivir que yo solía tener en mi niñez Yo las dejé acostumbrándome al nuevo que me queda por vivir No es tan fácil ser feliz 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 Música Regresaré tiempo atrás para volver a tener esos momentos que ya olvidé Y si puedo voy a empezar de nuevo otra vez Poder sentir lo que soñé, aquellas ganas de vivir Que yo solía tener en mi niñez, yo la sé que Acostumbrándome a lo nuevo que me queda por vivir No es tan fácil ser feliz No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Que siempre ha sido escoria la razón de lo que brilla Y pedulsa y areguilla los secretos de la gloria Se fabrican sacros panes profiriendo sacrilegios Y hospitales y colegios con limos graves rindianes Y el salón deseos en la gloria los incurable es en vivir En la perfección de la escoria yo me río de mí Realidades humanas sufren mal de inteligencia Pues así la providencia se apodera de cualquiera Si te postran diestreses te levantas otras pies Tus caídas no son violentas y por ley no han de ser Realidad lo que no va más allá de lo que ves Ilusión lo que no es es decir lo que será Realidad lo que no va más allá de lo que ves Ilusión lo que no es es decir lo que será Realidad lo que ves 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 Gracias por ver el video.